El América contra el Portland, José Ramón. Un América que se quejó muchísimo del arbitraje en rondas anteriores, incluso en el partido de ida celebrado en Oregon, y que hoy encontró este remate de Federico Viñas, el uruguayo, que regresa al gol y que marca los 21 minutos. Un gol que le dio tranquilidad al conjunto americanista. Por eso se quejó el América, para que CONCACAF temblara y dijera, no, si el América se queja, hay que mandarle álbitros salvadoreños, que son peores que los mexicanos, y ahí está un regalo de un penalti, otro para el Portland, en fin. No me pareció apabullante la victoria del América, me pareció 3-1, tampoco es aplastante, sí, parece más holgada la victoria del Mutarrey 3-0 sobre el Columbus. Luego marcaron este Peralty, Paco Gabriel de Anda, que también, con todo respeto, no existió, que puso al Portland en competencia en ese momento. Sí, bueno, y queda claro, aquí no es favorecer a uno o a otro, hay una incapacidad clara, y ya Felipe nos va a dar con detalle su opinión, su punto de vista, pero realmente es así, no tanto es que estén predispuestos para señalarle a favor a un equipo o al otro, sino que son incapaces, incapaces de utilizar el VAR, incapaces de interpretar bien la jugada. Pero son incapaces y están predispuestos también, Paco. Sí, bueno, pero en este caso, José Ramón, marcan dos penaltis inexistentes a favor del América y a favor del Portland. Imagínate. Sí, sí. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que, además, con toda la presencia del VAR, que el VAR Jorge Viterasanta fue operado por mexicanos a petición de la CONCACAF, pero también hay que entender que los árbitros centroamericanos y del Caribe no están acostumbrados a trabajar con VAR. Sí, parte eso y parte la incapacidad también, porque el arbitraje jamaicano del partido en Monterrey también estuvo muy malo. Paco y yo transmitimos para Centroamérica, pésimo el arbitraje. Oye, y sí señalar lo de la MLS, porque es la realidad, se metieron cinco y tres, y de los cinco que tenía de la MLS, ya nada más me queda uno, ¿eh? Y me refiero a esta ronda, y los tres mexicanos que se metieron a la ronda y ya están. Digo, nada más que dar clarito ahí lo de la MLS, que todavía no puede en este torneo. Ahora, Pietra, te pregunto algo. Habrá que ver en agosto, cuando se jueguen los partidos definitivos, cómo llega el equipo de Filadelfia. De Filadelfia. Estarán en su apogeo de la liga. Y cómo llegan los mexicanos también, José Ramón, ¿no? Empezando la liga. Sí, y hay que ver cómo llegan los mexicanos también a esa competencia, digo. Pero por ahora las cuentas, Paco, Gabriel de Anda, le siguen saliendo al fútbol mexicano. Es decir, solamente León, que fue un fracaso, perdió contra el Toronto. Luego Cruz Azul se encargó del equipo canadiense. Pero las cuentas le siguen saliendo a los equipos mexicanos. Pero así ha sido los últimos. A ver si me la contesta Paco. Paco me la puede contestar. Bueno, es que me preguntó David, pero a ver. Los partidos de vuelta, Paco, son siempre en México. ¿Por qué? Sí. No, no siempre. No, no siempre. Cuando Chivas quedó campeón. No, no, no. Nos tocó el partido de vuelta en Nueva York y igual el equipo ganó. No, no, a ver, yo no me sorprendo de lo que está sucediendo. Si los últimos 15 años un equipo mexicano gana el título de la Liga de Campeones de CONCACAF, ¿cuál es la sorpresa de que hoy haya tres semifinalistas mexicanos? No, ninguno. Y uno de la MLS. Yo creo que ya tenemos que entender que hay una diferencia, no abismal, pero muy importante en lo futbolístico, individual y colectivamente. La MLS está creciendo en otros rubros, económicamente es muy poderoso, en infraestructura y lo que tú quieras. En lo futbolístico no, todavía está lejos del fútbol mexicano. Y parece que a algunos no les gusta esa parte, pero ahí está, vuelve a suceder año tras año, año tras año. Sí les gusta, lo que pasa es que se presume demasiado que México está por arriba de la MLS, se presume demasiado. Y en cambio, cuando está el aspecto económico, se presume de que hay que ligarse a la MLS por el aspecto económico, no deportivo. No, pero nunca vas a competir contra la MLS, eso es imposible, imposible. Yo creo que serías ingenuo en pensar que le puedes competir a la MLS, eso sería ingenuo. No, pero en lo futbolístico no se nos acercan todavía. Pero también valdría la pena, perdón, rapidito, David, si aclarar una cosa, porque insiste mucho la gente en los jóvenes estadounidenses que ya dos van a jugar la final de la Champions, pero es otra cosa, o sea, no tiene nada que ver con la MLS, cómo surgen esos jóvenes y cómo llegan a Europa, ¿no? Sí vale la pena separarlo. Sí, 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 una cosa es lo de la selección, la producción de futbolistas, que obviamente ellos han avanzado muchísimo colocando jugadores en equipos clase A del fútbol europeo, que le augura un gran futuro. Pero a nivel de clubes, a nivel de clubes, pues yo creo que Paco tiene razón ahora, Paco. Lo que sí hay que admitir es que son ellos los que han recortado el terreno. Poco a poco se han ido, han ido compitiendo. Hoy es un partido mucho más parejo, más allá de que hay tres mexicanos en las semifinales. Es que yo no lo vi parejo, el de Cruz Azul contra Toronto no lo vi parejo y el de Monterrey contra Columbus Cruz no lo vi parejo. Menos. Lo de América, bueno, está bien parejo, sí, pero 3-1. O sea, ¿dónde está la igualdad de fuerzas? En lo futbolístico... Pero Paco, Paco, otra vez te pregunto. Paco. Sí. El Monterrey sacó el 2-2 en Columbus, o sea, fue un partido parejo. El América se pone el empate a uno, el empate a uno en Portland. Y luego 3-1. El regreso es lo que le está costando a los equipos americanos. No, bueno, pero... ¿Por qué siempre el regreso es en México? Es la pregunta. No siempre, José Ramón. No siempre, pero casi siempre, casi siempre. No, bueno, pero... Está bien, pero ¿por qué durante los últimos 15 años un equipo mexicano representa a la CONCACAF y no un equipo de la MLS? Ni por casualidad. ¿Por qué? de la MLS? La MLS?